Preparado todo entonces, porque está wow, wow, ya está como que quiere. Llámalo Mauricio D'Alessandro, llámalo Mariana Gallegos. ¡Vamos, Domper! ¡Venga, Domper! A ver si Domper lo hace. Dale, dale Domper que ya llega a showmatch. Dale Domper, dale Domper. Domper, vení Domper. Domper como que miramos diciendo, diciendo esperar. Domper, vení. Vení Domper, vení Domper. Vení Domper, vení a buscar a Domper. Vení, vení, vení. Dale Domper. A ver si convences a tu cliente. ¡Vamos, Domper! A ver, a ver. ¡Uy, Domper! Domper, Domper, no me digas que Domper no. Domper, no, Domper. No, Domper, no se manda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Domper, el animal, el abogado! A ver, vení Domper. Vení Domper. Vení Domper, no me hagas esto, Domper. Te comés una demanda penal, Domper, pero no te imaginás. Mirá Domper, cómo no te haces caso, Domper. No, Domper, no, Domper. Fijate que es la ley de los humanos que lo metes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mirá, Domper, Domper, pobre, el abogado. ¡Domper, Domper! Te digo, Domper. Son tres millones de personas, Domper, mirándonos. ¡Domper, vení! ¡Domper, vení! Domper, dale, por favor, Domper. Pero este huevea en general, Domper. ¡Domper, no! Si es un asesino, no sé qué le pasó. A ver si lo convence a Domper. Viste que las pulgas seguí grabando para ver si lo convence. Porque ya llega Showmatch. Ahí va Domper, Domper, viste que las pulgas y garrapatas siempre vuelven y no sabés por qué. Llegó la solución. Bravecto dura hasta tres veces más que cualquier pipeto comprimido contra pulgas y garrapatas. ¡Llamalo, Domper! Bravecto, mirá. Pudo ser, ya llega Showmatch. El aplauso grande para Domper, para Mauricio D'Alessandro. Muchas gracias, maestro total de los abogados, Mariana Gallego. El aplauso grande para ellos. Y se...